Rita, no te das cuenta de que soy viejo Tú no solo eres viejo, eres viejo y tonto Y ahora para que no me enferme debes llevarme a tu casa ¿Tienes un buen té? Quiero sentarme en tu sofá con los pies arriba y beberte muy caliente Y escucharte hablar de ti ¿Nos subimos al auto? No, en el auto encenderás la calefacción y ya no tendremos frío Entonces vas a dejar de abrazarme Gira Preparé un poco de sopa para Demetrio esta mañana, por favor caliéntala Él necesita comer comida al vapor, está a dieta Está bien, como diga señora ¡Demetrio! En la habitación Aquí estoy Genio Eres el mejor ¿Y dónde está Rita? No tengo idea dónde está ¿No le preguntaste dónde iba a estar? Hace tiempo que ella es una adulta Pues encerraré a la adulta para que estudie Por si no lo sabes Tiene que volver A tomar el examen de marketing internacional en el otoño Rita ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Soy yo! Rita, ¿dónde estás? ¡Mamá! Yo amo a este hombre Eso ya lo sabía ¿Quién es este viejo Don Juan? No le digas así Te aseguro que te agradará No puedo esperar a que lo conozcas Ponlo al teléfono Él no está aquí Fue a comprar bocadillos Su refrigerador está vacío ¿El refrigerador de quién? ¿Tú... tú... ¿Estás en su casa? ¿Acaso te has vuelto loca? Debes venir a casa Mamá, estoy en casa ¿Le ayudo? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Iré por ti Voy por ti de inmediato Sí, ven ¿Qué quieres decir con eso? No vengas por mí, solo ven de visita Ven tan pronto como puedas Estoy feliz de que sea mío Estoy segura de que te agradará Voy para allá, espérame No tardo A papá no le digas nada Te espero ¿Qué pasa? ¿Ya vamos a cenar? ¡Cenia! ¿Qué le sucede? ¡Cenia! 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 Mamá Al fin llegas. ¿Te encuentras bien, hija? Entra. ¡Pedro! ¡Pedro, llegó mi madre! Buenas noches. ¡Hola! ¡Mamá! ¿Estás bien, mamá? Mamá, di que estás bien. ¿Agua? Gracias. Ahora ya me siento mucho mejor. Tranquila. No siempre conoces al novio de tu hija. Mira a tu novio. Pedro, ¿qué está pasando? Es cierto. No siempre conoces al novio de tu hija. Están muy extraños, los dos. ¿Ya se conocían? Rita, quiero pedirte un favor. Dime. Es el auto. Creo que no cerré bien el auto. ¿Podrías...? Gusto en saludarte, Zenia. Vaya. Oye, Pedro. Oye, Pedro. ¿Cómo pudiste...? ¿Crees que fue a propósito? Bueno, yo no creo en las coincidencias. ¿Terminaste de hablar? No. No. Escúchame ahora tú. Yo amo a Rita. Pedro, no es porque... No me interrumpas, por favor. Yo no te interrumpí. Yo amo a Rita. Y no voy a dejar que se vaya. Yo ya dejé ir a una mujer que amaba. Y ya no pasará. Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tipo de mujer es ella? Mira. Ella... Ella es mi hija. Entonces, ¿te has dado cuenta de que ya es un adulto? Pedro, tú... Pedro. No es correcto. Tú tienes que dejarla de amar y dejar que vuele. Tienes una hija maravillosa. Sí, es verdad. Ella no me traicionaría. En eso no sería como tú. Pedro, ¿es algún tipo de venganza? Creo que tú no me conoces. Si tú lo dices. ¿Y Demetrio? ¿Qué Demetrio? Ah, tu esposo. Ajá, mi esposo. ¿Qué con Demetrio? Ah. ¿Cómo que qué? ¿Qué pasará cuando se entere? La verdad... No me interesa lo que pase con él. Que piense lo que quiera. Siento que sí se conocen. Dame las llaves. Ya súbete al auto. Que te subas al auto. No iré a ninguna parte. Vamos, súbete ya. Entra al auto. Me gusta un desayuno. Es comida. ¿Qué tiene de delicioso? Es un desayuno común. Es un desayuno de soltero. Pero de ahora en adelante... ¿Estás tú? Quiero que cocines algo delicioso. Entonces me quieres... ¿Para que sea tu cocinera? Claro, si no, ¿para qué? Quiero que cocines. Yo supuse que si tu abuela es la dueña de un restaurante... Como mínimo... Debes cocinar bien. Por eso quiero estar contigo, ¿comprendes? Pues creo que en este caso has cometido un grave error. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Porque yo no sé cocinar. Jamás lo hago. ¿Qué dices? No te creo. Es la pura verdad. Oh, yo que pensé que sabías. Lo siento. En la casa del abuelo cocina Kira. Por cierto, lo hace muy bien. ¿Kira? ¡Kira! Debí haberla conquistado a ella. Dime, ¿cómo va tu libro? Ya llegué al capítulo de la perestroika. Me molesta mucho que ese país se haya perdido. Todo por Gorbachev. Lo recuerdo cuando fue primer secretario en Estavropol. ¿Quién hubiera pensado que sería un desorden? Papá, el país ya estaba muerto desde hace mucho tiempo. Por favor, ni lo digas. Por favor, eres muy joven para saber eso. ¿Qué? Recuerda que tengo una hija adulta. Por cierto, ¿dónde están tus bellezas? Están dormidas. Llegaron tarde anoche. Oh. Buenos días. Buenos días. ¿Y Rita? ¿Todavía está dormida? Está cansada, ¿no? Yo no te puedo decir mucho de Rita. Pues ella es joven. Su organismo debe descansar. ¿Un organismo joven? Duerme en cualquier lugar. Gracias. ¿Cómo? Al parecer, ella consiguió un hombre. ¿Cómo que consiguió un hombre? ¿Y ella ya fue temprano a verlo sin haber desayunado? Ella no durmió en casa. Pasó la noche en su casa. Ya lo ves, es la nueva mural. Algo así jamás hubiera pasado en la Unión Soviética. ¿Hablas en serio? ¿Ya no piensas decir nada? ¿Qué quieres, que le amarre a una cerca? ¿Qué quieres, que haga? ¿Qué podemos hacer? Disfruten el desayuno. ¿Es el marinero? Te pregunté si era el marinero. Gracias a Dios, eso está bien. Verás, este hombre con quien sale... ¿Por qué sigues llamándolo hombre? ¿No es un joven? Él tiene nuestra edad. Demonios. ¿Quién es? Por favor, no te preocupes. Él es Pedro. ¿Qué Pedro? Sabes de quién hablo. Como que qué Pedro. Ese Pedro. Una princesa, para una princesa, claro, hermosa chica. Al parecer tienes muchas cosas. Aquí está, solo para ti. Ahora vas a tener un amigo que te dará suerte. Toma. Muy amable. Querida y dulce amiga, ya me voy. Adiós. Él es muy divertido. ¿Y esas copas? Porque no tengo copas en la casa. Y no podemos beber champaña en vasos. Tiene sentido. ¿Y por qué la caja tiene un moño? No lo sé. El moño se lo pusieron en la tienda. ¿Y tú qué tienes? ¿A dónde? Aquí. Ajá. ¿Y quién es esta chica? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Pues verás. Estoy aquí porque vine a comprar unas cosas que necesitaba. Y te encuentro en este lugar, hijo. Con copas, champaña y una chica muy joven. Mamá. ¿Sí? Ella es Rita. Rita, ella es mamá. ¿Qué tal? Soy la señora Natalia. Margarita, ¿desde cuándo conoces a Pedro? Mamá, deja que te explique. Por favor, Pedro. Yo mismo puedo ver lo que pasa. Permíteme. Margarita, ¿tú trabajas? No. ¡Claro! Supongo que en este momento sigues estudiando. Yo estudio. En la Universidad de Moscú, Relaciones Internacionales. Margarita, ¿es normal en la universidad que las chicas beban champaña con un hombre mucho mayor que ellas? ¿De qué se trata todo esto, Pedro? ¿Qué? Rebasaste los límites. Mamá. Dime. ¿Por qué no estás en el concierto? Ah, ni me lo recuerdes. Regalé el boleto. Chesnokov se enfermó. ¿Quién es Chesnokov? Pedro. Es un chelista, Pedro. Sí. Y tú, ¿cómo sabes quién es él? Solo lo sé. Me gusta la música. No me digas. Y a un concierto sin Chesnokov no vale la pena asistir. Yo quería asistir, pero surgieron otras cosas. Y entonces, ¿y entonces, por qué no vas a verlo a Moscú? ¿Por qué no tengo tiempo? Estoy muy ocupada. No tengo tiempo de nada, ni para un concierto. Ah, eso está muy bien. ¿Sabes algo? Yo estudié prospección geológica y teníamos que... ¿En serio? ¡Qué interesante! Margarita, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Cuando terminen las vacaciones, en otoño. Eso me parece muy bien. ¿Sabes? Mañana salgo a Moscú. Y siempre me preocupa que Pedro... No sé cómo decirte que no tenga una mujer que lo vigile. Sé que es un hombre independiente. Pero ya sabes, soy madre y siempre me preocupo. Chicas, ¿quieren ir a dar un paseo para que platiquen? Hija, te traje un obsequio. Mira, ¿sabes lo que es? Es una Carlota Royal de vallas con chocolate. Finalmente decidieron ponerlo a la venta. Como dicen, rebasó todas sus expectativas. Han recibido muchas órdenes. Podremos ajustarnos. Tú tienes mucha suerte, mamá. No puedo negarlo, sí tengo mucha suerte. He tenido mucha suerte desde hace 65 años. Sí, pero siempre hablamos de mí, vamos. Dime cómo estás, Enia. Platícame. Yo estoy bien. Nada nuevo. ¿Puedes leerlo? Mamá, ¿tú te acuerdas de Pedro, mi novio? ¿Pedro? Pedro, no lo recuerdo, hija. Pedro, el chico moreno, muy atractivo. Él fue tu novio en la escuela. Él corría y corría todo el tiempo detrás de ti. Ese pobre chico no tuvo suerte contigo. Ni hablar. No, mamá. ¿Por qué dices que fue mala suerte? Tú tomaste la decisión. Y yo me casé con Demetrio. Y después... Así es, te casaste con Demetrio. Y vives muy bien. Tienes una muy buena familia. Te va bien en la vida. Tienes todo el dinero del mundo. No te falta nada. Y tu esposo está muy enamorado de ti. Deberías darle gracias al universo, hija. Madre, eso no... Y tienes una hija verdaderamente hermosa. Además, pudiste salvar a tu papá de la cárcel. Suficiente, mamá, por favor. Pero parece que te arrepientes de todo. Suficiente, mamá. Silencio. Suficiente. Ese Pedro. Mamá, platícame. ¿Tú vas a preparar estas carlotas? ¿Las vas a preparar para las bodas? Esa es una pregunta muy estúpida. Por supuesto que sí. Y brownies. Y pasteles. Y por cierto, a todo el mundo le encantan. Jamás hemos recibido una queja. Pedro, ¿quién es él? ¿Lo conoces? No. ¿A dónde me estás llevando? Lo importante es sacarte de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Parece que lo perdimos. Hace mucho tiempo que no corría. Dime, ¿estás bien? Pedro, ¿qué pasa? Ya dilo. Nada en especial. Al parecer es por una historia. Tengo un muy buen material. Es una bomba, sí. Él lo que quiero es publicarlo. ¿Y él no quiere que lo hagas? Pues no solo él. A él lo encontraron. Es un rufián. Pero detrás de él, hasta donde sea, hay gente muy importante. Y para esa gente, la historia es como una astilla en la mano. Ellos están haciendo todo tipo de tonterías para que no se publique, para que nada se sepa. ¿Y esto te pasa seguido? Es la primera vez a esta escala. Pero no es un problema, es interesante. Y muy gracioso. El problema es otro. ¿Cuál? Soy yo, ¿no es verdad? Así es. Tú estabas solo. Eras invencible. Ahora me tienes a mí, y ese es el problema. Sé honesto. ¿Qué tan malo es que una persona tenga un punto débil? ¿La verdad? Bájate. Tengo miedo. Ven, ven, ven. Vamos, corre, corre, corre. ¿Confías en mí? Sí. Cierra los ojos. Ábrelos. Rita, cásate conmigo. Sí. Oye, tú. ¡Oh, no! ¡Me mataste! No sé cómo te voy a dejar así vestida con Eric. Cúbrete. El matón. ¿Cuál nos llevamos? ¿Ese, ese o ese? Ese. ¡Enciende el motor! Espérame un momento. No tardo. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te encargo mucho a la chica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Diga? ¿Estás seguro? Te escucho. Pedro, ¿tienes el material que trajo Seminov para nosotros? Ajá. Se lo va a llevar. La televisión se lo compró. Te llamo después. Él no puede hacer eso. Dile que venga. Él no vendrá. Yo lo voy a convencer, aunque tenga que atarlo. Necesito que revisen esto. ¿Ya sabes algo de Eric? No. ¿No te dio su teléfono? ¿Su teléfono? ¿El nuevo número? Pues sí, porque canceló el viejo. ¿Por qué lo hizo? ¿No conoces a Eric? Se esconde de las mujeres. ¡Rita! ¡Rita! Rita, hay algo que no entiendo. ¿Cómo entraste a la universidad si necesitas niñera de tiempo completo? Yo solo quería ver cuánto te preocupabas por mí. ¿Te preocupaste? Por supuesto que sí. Me asustaste mucho, casi mi amor. Prométeme que harás algo por mí. Pues si no es algo ilegal, puedo darte mi palabra. Rita, es el peor momento para una reunión. No puedo cancelar. Solo dime con quién o sigue siendo un secreto. Ajá. Voy a caminar por ahí y tú te reúnes. No. Creo que hemos llegado justo a tiempo. ¿Son ellos? Rita, es una trampa. Lo es. Esto no pudo ser idea de Pedro. Yo creo lo mismo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Fingir que esto me alegra? No seas tan dramático, créeme. Ellos debieron entrar en pánico. Eres una tramposa. Siento llegar tarde. Se atravesó algo. Hija, ¿crees que esto es gracioso? Nos vamos. ¿Ustedes tampoco sabían nada? Rita no estuvo bien. Lo importante es que funcionó, ¿cierto? Estoy cansada de sus actitudes. Quiero que ustedes me lo digan todo. Aquí y ahora, en esta mesa, sientan un poco de lástima por mí. Por favor, papá. Está bien. Siéntate, por favor, siéntate. Supongo que no nos dejaste a otra elección. Aquí está el menú. Por favor. Rita, tú nos invitarás la comida, ¿no es verdad? ¿Yo? ¿Quién más? Tiene sentido. Tú nos invitaste a venir. Por lo menos vas a invitarme algo de beber. No olvides que tú vas a conducir. Pero yo sí puedo beber. Vodka. Bien, muy bien. Creo que aquí todos nos conocemos. Lo que hace que nos comuniquemos mejor, ¿cierto? Ajá. Pareces un espía de película. Es un disfraz. Rita, ¿por qué no nos dices cuál es tu idea? Un segundo. Con permiso. Dime. Les pido una disculpa. Mi situación acaba de cambiar. Demetrio, ¿puedo hablar contigo? Solo no seas grosero. Puedes quedarte tranquila. Demetrio. Tú nos invitaste a que negociáramos. Este será el comienzo. Dime, ¿qué es lo que quieres? Tengo un problema. Escucha, Demetrio. Tengo un amigo. Un buen amigo. Trabajamos juntos. Lo asesinaron. ¿Estás loco? ¿En qué te metiste? Eso no importa. Puedo decirte que no es ilegal. Y yo puedo ser la siguiente víctima. Es temprano, ¿no? ¿No lo crees, amor? No voy a trabajar hoy. Papá, ¿te importa que beba? No bebo por la mañana. Yo creo que mamá tiene razón. ¿Tú también decidiste decirme cómo vivir? Demetrio, yo no lo haría. Piensa por ti. Y por favor, cierra la boca. Por ustedes, hermosa familia. Anoche no pude dormir. Escuchen lo que escribí. Qué amargo es para la gente de mi generación saber que por la irreflexiva despreocupación y la prisa infundada en que ha caído el gran estado, la URSS tuvo una gran función. Funcionó como una fina maquinaria a la que le dedicamos la vida con... Papá. ¿Qué? ¿Por qué la palabrería? ¿Como una fina maquinaria? Yo puedo recordar la URSS como estudiante en Moscú. Y recuerdo cómo todos iban ahí para comer salchichas y jugo de carne. ¿Por qué? Porque nadie aquí tenía para comer. Así que al diablo con eso de que era una fina maquinaria. Todo lo que tengo me lo dio la Unión Soviética. Oye, Demetrio. Bueno, ¿ya estás ebrio a esta hora? ¿Por qué? Claro que no. Fue solo un trago. Ajá. ¡Kira! Tú sabes perfectamente cómo me gusta el café. Sin embargo, sigues dándome té por la mañana. Yo no voy a tolerar esto en mi propia casa. ¡Kira! ¡Kira! Espera. ¡Kira! ¡Espera! ¡Kira! ¡Kira! ¿Quién está tú? Tú le dijiste que no tolerarías esto en tu casa Así es, no lo haré Mientras yo esté vivo, esta siempre será mi casa ¿Entendiste? Lo siento, no lo pensé ¿Qué te pasa? Es por Rita Y por su novio Él no te agrada No me mientas, Demetrio ¿Quién es él? ¿Lo conozco? Lo conoces, papá Es Pedro ¿De qué, Pedro, hablas? El novio de Zemia De hace 20 años ¿Sabes quién es él? ¿Lo recuerdas? Entonces Pedro, el editor ¿Es él? Es un idiota Un idiota Él no... No tendrá a Rita ¿Sabes? Te lo dije y me siento mejor Pensé que explotarías Hiciste bien en decírmelo, muy bien ¿Sabes a qué club de yates va a... Con permiso ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué está pasando? No puede pasar Por favor, déjeme pasar ¡Pedro! ¡Quítale las manos de encima a esa chica! ¡Pedro! ¡Por favor, no puede pasar! ¡Suélteme, por favor! ¡Pedro! ¡Es algo absurdo! ¡Súbase! ¡Pedro! ¡Tranquila! ¡Deténgase! Escuche, esto es ridículo No tiene sentido Esto es algo absurdo Pedro, ¿sabes cuántas veces he escuchado lo que me acabas de decir? Yo no puedo pensar en nada más genuino que eso Nadie puede pensarlo Mira, mira esta arma Esta arma fue usada Los expertos aseguran que esta arma fue usada para asesinar a la víctima Y esta arma tiene tus huellas Dime, por favor, qué puedo hacer contra los hechos Por supuesto que tiene mis huellas Porque es mi arma Pero no quiere decir que yo la disparé ¡Exactamente! Esta arma es tuya Esta es tu arma ¿Yo le parezco un idiota? Solo un idiota dejaría el arma en el lugar del crimen Pedro, yo no creo que tú seas un idiota El arma es tuya Un hombre fue asesinado con esta arma Y las únicas huellas que encontraron fueron las tuyas Si tú crees que eso no es suficiente para detenerte Pues entonces yo soy el idiota Pero un idiota que solo se basa en las evidencias Está bien ¿Qué razón tendría yo para matar a ese hombre? Al señor Petrenco Sí, ¿por qué me molestaría en matar a Alejandro Petrenco? Tienes una razón para matarlo Tú y el señor Petrenco se conocían Nunca lo he negado Correcto Se hizo una investigación en el lugar de trabajo del señor Alejandro Petrenco Y descubrimos que ustedes Habían peleado por Margarita Proskurina Escuche ¿Qué es esto de que peleamos por una chica? Margarita Proskurina es mi prometida Quizá lo es, pero Alejandro Petrenco no pensaba que ella lo fuera Así que entonces ustedes se pelearon Sacaste el arma porque estabas enojado Y tú fuiste quien le disparó a ese pobre hombre Escuche Yo vi a Alejandro dos veces en mi vida Y porque lo viste solo dos veces no lo matarías Claro que no Yo no creo que eso sea suficiente para matar a una persona Definitivamente eso no puede ser razón para matar a nadie Perdónanos, hija Perdónanos Perdónanos Todo va a estar bien Nada va a estar bien No puedo soportarlo Mamá, ¿cómo voy a soportar todo esto? Es posible soportarlo también ¡Kira! La puerta de la entrada está abierta Ay, por Dios, por favor, díganme qué está pasando ¡Rita! ¡Rita! ¿Qué faltaba? Llegó la abuela Tranquil Chicas, díganme dónde están ¡Kira! ¡Ay, por Dios! No sé por qué dejaron esa puerta abierta ¡Oigan, chicas! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? Hay un desastre por todas partes ¿Qué... qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Kira? Ay, mamá Kira tiene el día libre Yo prepararé la comida No, no lo hagas No tienes que molestarte por mí Estoy en una nueva dieta Pero sí quiero un café Kira prepara el mejor café de toda la ciudad Lástima que no está hoy Extraño a Rita No podré tomar un poco de su café Te extraño, Rita Mira, mi niña, mira lo que te traje Nuestro pastel de viera Gracias, abuela El que te encanta ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué tienes? Cuéntame Déjala en paz No es nada importante, abuela ¿Por qué sigues llamándome abuela? Mejor llámame... Ya, por favor, déjame en paz Ya, calma, calma Si esto te molesta tanto No es que eso le moleste Solo no está de un... ¿Sabes, hija? Yo puedo arreglármelas con mi nieta No te metas ¡Katia, no le grites a mi madre! Rita Discúlpate con tu abuela ¡Ella ya no será mi abuela! ¡Ahora es Katia! ¡Ella es tu abuela! Oigan, ¿qué sucede? Dime, ¿qué pasa? Yo te lo diré Puedo decirte todo Ahora mismo te lo contaré Te lo diré Hola, Gregorio ¿Qué pasó, Katia? Lo que sucede Es que Rita Se consiguió Un hombre ¿Un hombre? ¿Cómo? Podemos decir un prometido Espero haber respondido a tus preguntas ¿Alguien ha visto a Demetrio? Ay, por Dios ¿Por qué no me dijeron nada? Ella no dice nada Porque sospecha Que tú conoces a ese hombre ¿Yo? Sí, tú Porque el prometido de Rita Es mi exprometido Mi novio Pedro El que conoces ¿Qué? Sí, ese Pedro ¿Alguien ha visto a Demetrio? Gregorio ¿Cómo es posible Que sea ese Pedro? ¿Esto no puede ser? Pues es posible Nada es imposible, mamá Y mucho menos En esta casa Mamá No pasa nada, Rita Esto no puede ser Ella lo sabe todo Gregorio ¿Qué es todo esto? ¿Por qué te sorprende? Xenia ¿Dónde está Demetrio? No lo sé Ya que estás aquí Diviértete con nosotros ¿Qué más tienes que hacer? Así será más justo ¿Justo? Finalmente vamos a hablar De lo que es justo o no Ustedes son los expertos En este tema ¿No lo creen así? Bueno Pues entonces Hagámoslo Vamos a ver Por donde empezamos Todos Estamos aquí Recordemos lo justos Que fueron conmigo A la edad de Rita Será mejor Que te quedes callada Mamá No puedo seguir así No puedo quedarme callada Ustedes fueron Quienes me enseñaron La justicia ¿No es cierto? Ustedes me lo enseñaron Muy bien en ese entonces Ustedes justamente Me quitaron Al verdadero amor De mi vida ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Amor ¿O no? ¿O no? ¿Qué amor? Estaba salvando a tu padre Así fue Yo lo salvé Lo recuerdo mamá Lo recuerdo muy bien ¿Por qué? ¿Por qué mejor Nos recordamos algo peor? Que fue El precio que pagué ¿Mmm? Y el precio que pagué Fue que me tuve que casar Con Demetrio ¡Basta ya, Xenia! ¿Cállarme? ¿Por qué? No sé de qué hablas ¿De qué hablo? ¿Soy yo quien habla? Solo les estoy recordando a ustedes Lo que en verdad pasó Está bien Voy a explicárselos Ahora dime una cosa ¿Tú recuerdas Cómo me hiciste prometer Que nunca hablaríamos de esto? ¿Sabes lo que fue para mí? Mantener ese secreto Con una persona Que nunca he amado Temiendo que me equivocara de nombre Verlo acostado en mi cama ¡Sí mamá! ¡Acostado en mi cama! ¡Déjala que escuche! Todos actúan como si tuvieran derechos sobre mí Porque yo misma les di ese derecho El derecho de reclamar afecto y amor Amor Quizás él merece más amor Algo sincero Afecto Verdadero de otra mujer Pero lo que tiene Es una mujer mentirosa Que miente Miente Y miente Siempre Siempre Porque hizo un trato Que ya no soporta Ay ¿Qué cosas dices? Él hace bromas Y tengo que reírme Él Él pinta esos malditos retratos Y debo fingir que me gustan Él se queja Todo el tiempo Y tengo que fingir Que me importa Y no soy yo Estoy ciega Sorda Me vuelvo loca Porque todos los días Cada minuto Pienso que no volveré a ser feliz Nunca más Xenia ¿Qué es lo que acabaste de decir? ¡Papá! ¡Papá! Está bien, Rita Todo va a estar bien Katia Supongo que tú no lo sabes Pero Pedro está en la cárcel ¿Cómo? ¿Por qué? Por ninguna razón Ni una sola razón Pero debes Confiar en mí Vamos, papá Cuéntanos Todo lo que pasó Abuelo Está ebrio Rita Está muy ebrio Eso no es verdad Ya no me interesa el alcohol He bebido todo lo que necesitaba beber Yo te prometo que vas a ser feliz Vas a ser feliz, hija mía ¡Papá! ¡Regresa ahora mismo! ¡No tienes mi permiso! Por favor, por favor Gregorio ¡Cálmate! Se te va a subir la presión Tranquilízate ¿Qué hiciste? Calma Tranquilo, Gregorio Tranquilo Dile que venga a verme Cuando regrese Tenemos mucho de qué hablar ¡Cenia! ¡Cenia! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Gregorio! Disculpe, señor ¿Qué quiere? Este hombre quiere hablar con usted Dice que tiene información Sobre el asesinato De la Villa Estrella de Mar Gracias ¿Qué tal? Pues, estoy interesado Dígame usted Vengo a confesarle algo ¿De qué confesión habla? Fui yo quien asesinó a Alejandro Petrenco Él estaba molestando a mi hija Pero nosotros ya tenemos a nuestro asesino Pedro no, él no lo hizo Quería culparlo Pero ya cambié de idea Yo puedo decirle todo Minuto por minuto Sobre el arma también Y también puedo hablarle De la caja fuerte Y sobre su casa Yo puedo decirle Cómo sucedió todo Vamos allá Y puedo mostrarle Toda la escena ¿Qué dice? 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 ¡Pedro, papá no lo hizo! Lo sé, lo sé. Tranquila, vamos a arreglarlo todo. Buenas tardes. ¡Alto, alto! ¡No pasen! Acabo de limpiar. No entren. Ahí está. Límpiense. Hola, Pedro. Hola. ¿Ahora vas a vivir con nosotras, eh? No. Entonces, ¿qué haces aquí? Yo tenía que venir. ¿Tenías que venir? ¿Por qué? Señora Katia. ¿Qué? Haré lo que sea necesario. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Tú ya lo hiciste todo. Hiciste todo lo que pudiste. Por tu culpa, ahora mi consuegro Gregorio está en la tumba. Abuela. Nada de abuela. No me hagas enojar. Por favor, Rita. Siéntate. Y tú enviaste al esposo de Zenia a prisión. Arruinaste a la familia. A nuestra familia. Teníamos una buena familia. Teníamos una buena familia. Muy cariñosa. ¿Y ahora qué es esto? Ya no queda absolutamente nada. Pero tú sí estás aquí. Muy bien hecho, Pedro. Hiciste que todas las cosas se empeoraran. Maldito conquistador. Viniste por el premio. Bueno, las dos están aquí. Escoge a la que tú quieras. Ahora, las dos están solteras. Ambas son bonitas. Por cierto, ¿quién es la que más te agrada? ¿La madre o la hija? ¿Eh? ¿Pedro? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Qué es lo que más te agrada? Xenia. En verdad, lo siento. Lo sientes. Soy yo quien debe disculparse. Todo esto ha sido culpa mía. Mía. Yo he dicho cosas muy desagradables. Y ahora tengo que vivir con eso. Ayer fui a visitarlo. Nos permitieron vernos. Pero él no quiso verme. Es raro que te esté diciendo todo esto. Lo gracioso de esta situación es que... hasta ahora me di cuenta que amo a mi esposo. Aunque creo que ya es tarde. Mucho. Xenia. Rita. Rita. Voy a sacarlo. Yo les prometo que lo sacaré. Rita. Tengo que irme. ¿Qué sigues haciendo aquí? Ve tras él. Apresúrate. Mamá. Vete. Alcánzalo. ¡Ah!